¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cuáles se van a ganar? ¡Aquí! ¡Dile otra vez! ¡Aquí! ¡Aquí! Vamos a dedicar este vuelo a los dineros, el otro es un único que nos apoyamos, no nos propusamos demasiado para llegar aquí. ¡Aquí! 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 Vamos a ser campeones este año, los compañeros, y vamos a triunfar, tío, que la vida está gata. ¡No me tope! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!